Hacerlo Y si está me lo cerré Quieto ahí Así no, ven ¿Cómo sacamos esto? ¿Cómo sacamos esto? ¿Cómo sacamos esto? ¿Cómo sacamos esto? Esos chinos se fueron hasta el humedal A grabar A hacer esa mierda ¿Necesitas? ¿Cómo sacamos esto? 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 ¡Málico! y 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